y muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenido un nuevo vídeo chicos review de thunder con thunder con esto es lo más adorable que verás todo el puto día es muy adorable como ven me encanta su diseño siempre lo dije me encanta su diseño viene siendo como un mono araña se podría decir como parece tela de araña pero realmente es un ala como de eléctrico y está bastante guay el diseño vamos a ver si la utilidad de él es tan guay como su diseño y vamos a ver compañeros pues sus rasgos esto es cuando el ataque con un bueno pues su rasgo veo que no es tan tan tanto 8 tiene el cultivo 20% este de super que si yo que cargado es que si le dan un ataque eléctrico se le pone 50 por ciento más energía o 15 por ciento más 50 puntos de vigor se le pone pues nada el rasgo no es la gran vaina pero ya le digo que realmente es bueno el mundo es bueno a mí en lo personal me gusta bueno ahora se le fue todo lo kawaii y está pasando como hambre me recuerda bueno no voy a decir a que me recuerda porque no tiene nada que ver pero se parece un poquito al gran guanluigi de mario de verdad que si se parece un poquito pues vamos a ver el thunder kong por cierto chicos mientras va subiendo a nivel este monstruo le voy a dejar en los comentarios bueno en los comentarios no en la descripción del vídeo dos links dos links le voy a dejar que cada link le va a dar 10 cofrecitos de nueva era pues está bastante bien más hacia adelante voy a hacer un vídeo abriendo los cofres que es reclamado y nada compañeros ya estamos con esta vaina y vamos a ver sus habilidades esto es un atacante con turno extra se los digo desde ya un atacante con turno extra y vamos a ver realmente qué tal va pues gata mucha energía como veo y yo me cago en todo pues el grupal hay que dejárselo alas de plata hay que dejárselos y potenciador pues voy a hacer dos combates con thunder con usándolo de manera diferente porque vamos a ver este ataque de protección de del orangután es para ataques que no tengan turno extra entonces si lo pongo no puedo poner este pues voy a hacer dos habilidades diferentes pues ya verá este será la versión de turno extras locos pues voy a coger por aquí voy a un ejemplo una runa de vigor que tenga la más alta nivel 6 tengo nivel 6 de fuerza si también ok esta será la versión de turno extra pues no sé realmente qué tal va a ir no sé pero debe de ir bien bueno tiene 7000 le voy a poner bueno tiene una pócima pues ya se dio lo que se daba está bien me gusta las pócimas me gustan aunque le voy a poner algo un poquito 8 para que no digan que con esto que no que vaina pues nada este es thunder con con turno extra le dejé este con turno extra este con turno extra este potenciador libre visión verdadera y este turno extra bueno esto no tiene turno extra golpe de con pero bueno algo es algo el especial el min efecto positivo y un grupal de 45 pues bueno bueno está aflojeando un poquito y más que solamente lo tengo con un solo espacio abierto pues nada vamos a ver qué tal va la cosa como son porque esto no explique que no en esto y lo que es bueno no nos lo vamos a probar por cierto vamos a abrir un cofrecito ya que estamos un huevito pues este huevito vendrá con algo malo bueno me dieron 50 80 células de gays pues al final no fue tan mal no fue tan mal lo que voy a hacer es a veces me confundo todavía le das aquí o aquí aquí le das ok está un poquito perdido lo cambio y voy a poner el thunder con vamos a ver le doy a mítico y eléctrico aquí debe estar thunder con esperándome con las manos y la mesa le voy a poner la próxima de un amigo irland porque no confío nada en lo que va a hacer esta vaina y le voy a cambiar a las runas ya que no tengo agracón en el equipo voy a ponerle de velocidad individual si de velocidad individual porque no confío realmente es que no confío realmente en lo que se dé pues voy a poner una grupal porque no voy a tener a wyrland y que de atacante aquí está ok yo creo que está bastante bien la verdad ahí y vamos con el primer combatito pues es muy probable que lo pierda porque me van a salir gente al 130 si miro lo hay bueno no al 130 y uno al 110 pues nada más o menos fue lo que me esperaba y el thunder con está a punto de mate el tundercón está por dos días cabrón 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 tampoco te pases de listo tampoco te pases de listo es un normal no te pases de listo y me cago en todo recuperación activada pues nada hay que esperar que le dé la gana que me deja atacar que lo hablo habla que vaina pues vamos a ver algo esto por aquí cargo normal no pasa nada voy a cargar creo que es donde bueno llegó atacar pues nada 336 ni 4 energía pues nos va que tienes tu trampa de ofrenda con el proveedor que pues no te vas activar porque hay que no tienen nuestros ataque no 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 rata 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 no 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 ostia tengo recuperaciones tengo recuperaciones me puso recuperación de nuevo pues nada efe bien tocho en el chat que efe que efe compañero pues nada Tendré que pelear normal Aquí en la Hostia, es que me reventaron Es que me reventaron Tendré que pelear normal aquí Dame a ver, busco a mi ThunderCon Porque es la review de él pues No lo tengo con sus espacios abiertos Y más aparte Bueno, Wirland Puse a Wirland porque Como lo podía revivir Pero no, pero me pusieron recuperaciones Y eso me cagó en toda la puta madre La verdad que sí Pues nada Ponemos nivel 98, ¿por qué no? Sin runas Sin reliquia Y vamos a ver qué tal se da esta vaina Va a estar súper chungo Ojalá que acepten compañeros Ojalá que acepten Que no duren mucho para aceptar Siempre hay el típico peleonero Que quiere darse de hostias Pero parece que hoy no están a gusto Hoy no están a gusto Vamos a ver, vamos a ver Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy nada vamos a jugar en el mapa de aventura pues es lamentable porque hay siete conectados pero bueno la cosa como son si no le apetece en pelear pues vamos al mapa de aventura porque actualmente como está allá en el pvp es peligrosísimo con equipo cualquiera la verdad que sí pues vamos a seguir con esto solamente que voy a poner al thunder con en vez de del árbol y nada vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal a ver a ver a ver a ver aquí estás tunder con ok bien bastante bien compañeros por cierto estoy planteando estoy planteando crear un equipo y que los suscriptores se unan pues no sé depende lo que ustedes digan díganme sería una buena idea sería mala idea según lo que ustedes digan yo hago este es el tunder con con turno pues los vamos lo vamos a hacer un poquito rapidillo pues más aparte tiene muchísima vida chavales casi un millón hostia compañero pues nada así se mueve normal esta que tiene turno extra tiene 8000 de daño este tiene do de cooldown donde no me cuenta cómo es thunder con me di cuenta que solamente puede hacer tres ataques seguido noar es mejor que lamentable que lamentable no eres mejor que thunder con y mira que no eres un mítico normal o sea le digo que es mejor porque le voy a hacer una comparación rapidilla un ejemplo salgo de aquí bien voy a quitar a huirla a huirla mismo para que vean lo que quiero decir quito huirlan y pongo al grandioso y suculento no que no hará por cierto es uno de los mejores míticos que han salido al juego es bastante bastante bien quito esto por aquí pues nada un ejemplo no hará no hará tan acá tiene este este ataque turno es este ataque turno extra este ataque turno extra y más aparte haces lo que quieras con esto 65 de año entienden o un grupal de 30 que gata 40 energía bien por ende ahora viene thunder con hace un individual del bueno un grupo punto nuestra de 25 y gata 61 de energía ojo 61 de energía bastante no voy a dedicar a catalogar el daño pero bueno este haces esto por aquí y ya debes hacer esto o esto que el individual más fuerte que vive thunder con este 45 y ahí ven que realmente thunder con flojea más que él porque gasta más energía y más aparte no tiene un estandarte que le va a hacer recuperar energía no hará tiene estandarte mira máscara y más bueno máscara tiene estandarte puede coger estandarte mientras éste puede coger pócima pues bueno en mi opinión no hará es más poderoso y por mucho la verdad aunque thunder con tenga dos mil más de fuerza un ejemplo que tenga tres mil que tenga lo que le dé la gana no hará es más potente que thunder con y mira que el diseño de thunder con está bastante tocho me gusta mucho realmente me gusta mucho agosto por aquí y mira gasta de más energía este gata 79 energía este gastas 51 este 556 o sea que es demasiado gasto la verdad es demasiado gasto cuando venimos a ver a noar un grupal de 40 o sea un grupal de 35 que gasta 40 energía uno que gata 29 este gasta 40 o sea un individual de 65 que no es cualquier cosa o sea no realmente le lleva potencia le lleva potencia y en mi parecer los turnos encajan mejor que thunder con la verdad que sí pues nada uno quiere pelear y ya compañeros madre de madre mía llegaste demasiado tarde porque estamos terminando esta review ya van 12 vídeos y madre mía vamos a terminar esta vaina vamos a ver que como realmente pelean ellos sin yo estar manejando lo pues nada ya tienen toda la información de thunder con excelente diseño muy buena se puede decir utilidad diría utilidad pues no es malo la verdad que no tener como es malo pues parece que le está costando muchísimo matar ese jefe de mapa de aventura madre mía compañero por cierto ojalá que todos mis problemas de youtube se hayan resolvido grabando con móvil con móvil ojalá porque se subió la primera el vídeo anterior de la mazmorra y duró bastante o sea bastante bastante vamos a ver creo que la estoy cagando voy a ver a thunder con había dicho anteriormente que hay un thunder con con turno extra y uno sin turno extra pero que realmente da lo mismo porque doble daño que no es no se da doble daño pues no no se da doble daño pero gasta demasiado energía miren un grupal con 71 de energía es que esto ya parece talos y que no yo creo que no merece ni la pena probarlo así pero vamos a ver como ustedes ya yo lo prometí lo prometido este lugar vamos a probarlo con doble daño y lo que vamos a hacer es quitar esto si esto esto no va de verga y nada yo creo que así debería de ir bien y cambiar en la runa de energía por una de fuerza fuera lo más obvio por cierto y por cierto si tundercón me sale el otro que tengo con los espacios bloqueados pues así mismo lo voy a dejar no le voy a tocar ni mis huevos no le voy a tocar nada el diseño me encanta pero estoy viendo que la utilidad queda bastante 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 corta y eso no me gusta para nada entramos aquí así uno de agua para que tenga mucho daño para que vean que yo también lo estoy ayudando entramos aquí tiene 120 ok lo único que voy a hacer es controlar bien no ahora no vas a hacer nada pues nada un grupal de 35 o sea viene siendo casi lo mismo lo único que voy a hacer aquí es esto choque bien se pone evasión doble daño impacto ok para ayudarlo un poquito le voy a poner en la camadura el veneno y el sangrado lógicamente como debe ser y nada pues diría yo que tundercón tundercón vale un poquitito más la pena con doble daño así que que con turno extra la verdad que sí pues quizás que es que con turno extra no le puse fuerza quizás que estoy diciendo esta vaina pero bueno diría que tundercón realmente es relativo si te gusta tener turnos extra pues lo pones y si no también no lo pones o sea las cosas como son puede ser un atacante variado por eso considero que no es malo tú puedes utilizarlo contando con energía como sin energía aunque gasta muchísima energía y no tiene una manera de cómo bueno si tiene una manera de cómo recuperarla claro que su magnífico racico que si le dan con un ataque eléctrico le dan 50 energía pues nada tiene algo como recuperar energía ernesto eres tonto y nada compañeros espero que les gustó el vídeo si es así apoyar con la manita arriba así que siempre siempre se le agradece y nos vemos en la próxima